En esta primera tertulia de nuestra serie de tertulias anuales, en un año muy especial porque es el décimo año que venimos realizando estas actividades, tenemos el placer de recibir el doctor Luis Garcés. Bueno, vamos a trabajar un tema muy interesante que es la inserción de la mujer en las utopías pedagógicas de San Juan, en los años 20, una provincia que nosotros creemos muchísimo porque es cuna sarmiantina, cuna de las bibliotecas. Lo interesante es que por fin y después de mucho tiempo hemos logrado generar el circuito que las tertulias llegan a la web. Y entonces las tertulias tienen una impronta mágica. Tienen una impronta mágica. Y por eso ahora, gracias a la colaboración de toda la gente de la biblioteca, ya comienzan a aparecer en el repositorio institucional del ministerio como un producto con un sello institucional con la colaboración del autor y también a disposición de toda la comunidad. Se pueden bajar, se pueden proyectar, pueden servir también como un recurso áudico en todo el sistema educativo. Así que... Mi agradecimiento a la biblioteca por esta oportunidad, por esta invitación a compartir algunas ideas que surgen de trabajos de investigación, de años de desarrollo de la docencia y la investigación, en este caso en la Universidad Nacional de San Juan, muy particularmente a Ana que tuvo esta iniciativa. Y además, yo debo decirles que yo estoy muy complacido, no simplemente por lo que siempre ocurre que es el hecho de que haya un voto de confianza, ¿cierto? Cuando alguien invita a algo, corre un riesgo. Ustedes hoy corrieron el riesgo de que yo viniera acá. En mi caso, y porque esto tiene relación con la temática que yo les voy a proponer que conversemos hoy, está muy presente esto de estar acá en la Biblioteca Nacional de Maestros en Buenos Aires, siendo alguien del interior. Porque nosotros vivimos en un país que quizás por muchas razones constituyó una situación de carácter híbrido respecto a sus relaciones nación-provincias, a sus relaciones entre constituir un país federal en la letra, unitario en la práctica. Yo le propuse a Ana que trabajáramos un tema que es absolutamente desconocido e inédito, porque lamentablemente la historia argentina, en términos generales, es la historia del centro. No digo ya de Buenos Aires, digo la historia del centro, que no es la historia de la periferia. Y cuando digo centro y periferia, me refiero a un centro que tiene su cabeza en esta autonomizada ciudad de Buenos Aires, pero que en realidad abarca el puerto y su pampa húmeda frente al resto de las aproximadamente 20 provincias que integran nuestro territorio nacional. Y donde existen y existieron historias muy ricas que lamentablemente han sido perdidas desde la memoria oral y han sido, diría, tapadas por la historia institucional de la Argentina. Para bien y para mal, cuando hablamos del caso de mi provincia, de San Juan, siempre hay una figura omnipresente que en realidad esta figura omnipresente nos produce algunos problemas tan omnipresente que hoy estoy yo acá hablando con ustedes en el Palacio Sarmiento. Es decir, fue precisamente Sarmiento uno de quienes coadyuvó fuertemente a una construcción de este tipo como la que de algún modo yo estoy señalando, no como se ha hecho a menudo en nuestra historia de discutir contra Sarmiento, sino que en todo caso creo que lo que hay que hacer es discutir con Sarmiento, ¿no? Creo que su figura es tan fuerte que un poco pasa por allí. Entonces a partir de esto yo le propuse a Ana este título que denomina Educación y Política la Inserción de la Mujer y las Utopías Pedagógicas en el San Juan de los años 20 porque es precisamente allí donde hay una historia quizás de rupturas mezcladas a veces con continuidades que tienen que ver con esta omnipresencia sarmientina, cuyos usos además han sido siempre también tan polémicos. Es decir, Sarmiento debe haber sido el más importante estadista que ha tenido la Argentina. Sarmiento fue quien construyó el mejor sistema educativo de América Latina, dijo una autorizada historiadora y pedagoga argentina sobre los huesitos de los indios. O sea, digo, esta es la controversia, ¿no? Y en un lugar del cual yo provengo, que se hayan desarrollado historias como las que yo voy a comentar hoy acá, aparece como paradojal y más aún resulta sumamente curioso que esta historia le haya sido negada en tanto patrimonio histórico-cultural al resto del país. Voy a empezar señalando un ejemplo de esto para después sistematizar un poco más. La vez pasada yo tuve una polémica vía correo electrónico con una institución de acá de la Ciudad de Buenos Aires porque se festejaba no sé qué número de aniversario del voto femenino. Y esta institución, que es una institución por razones éticas no voy a mencionar, ignoraba que el voto femenino existe en la Argentina desde 1927 en San Juan. O sea, 20 años antes de lo que existió en el resto del país. Y esto fue a partir, precisamente, de algunas de las cuestiones que yo hoy quiero señalar acá. Y por eso es que en el eje de lo que estoy tratando de introducir está la educación de la mujer, la participación de la mujer, los vínculos entre educación y política, la presencia de estos nuevos sujetos sociales y pedagógicos que en el San Juan de los años 20 constituyó la mujer en una instancia muy fuerte y diría el conjunto de los sectores sociales más vulnerables que van a tener acceso no sólo a la educación sino a su participación social, política y económica en el país 20 años más tarde con el advenimiento del peronismo. Y esto es lo que ocurría a partir de los años 20. Y como digo, la propia omnipresencia de Sarmiento ha hecho que ni siquiera en San Juan a menudo se conozcan estas cosas. Pero bien, digo, para ir metiéndome un poco más en lo que les quiero plantear. Bueno, ustedes saben muy bien que durante el siglo XIX toda la enseñanza se encuentra vinculada a la tradición de la contrarreforma española que nos había conformado a nosotros como sociedad y donde el ejemplo de mujer era la Virgen María, ¿cierto? O sea, la idea de educar a la mujer es una idea que viene de la mano de la generación del 80 en la Argentina, de la mano de la construcción del sistema educativo, también de la mano de Sarmiento. Como que tampoco es muy conocido el hecho, pero Sarmiento creó la primera escuela para mujeres, que fue el Colegio Santa Rosa de Lima en el año 1839 en San Juan. Con una diferencia respecto a los procesos que voy a relatar después. Entonces, Sarmiento creó ese colegio con una idea muy vinculada a los sectores medios y altos. Es más, él decía, cuando funda el Colegio Santa Rosa, decía, no había establecimiento de intuición secundaria de ningún género en San Juan y se creyó preferible educar a las señoritas de las familias más altamente colocadas. Es decir, él tenía la idea de la educación de la mujer, pero todavía desde una visión restrictiva respecto a la inclusión social. Es decir, hay también otro antecedente salmientino, muy fuerte, vinculado a la participación política de la mujer, que fue por las influencias que Sarmiento tiene en su paso por Estados Unidos y las luchas civiles que habían llevado a la mujer a conquistar el voto femenino en Wyoming en 1869, en Colorado en 1839 y en Utah en 1895. Y él, en 1885, propuso el voto de la mujer en el ámbito municipal en la capital de San Juan. Es decir, que ya hubo ahí una experiencia previa que la de 1885 que plantea Salmiento. A partir de estas, como imágenes que yo planteo de lo que había realizado Sarmiento, se fue desarrollando también, diría muy tempranamente, en la provincia de San Juan, una participación de la mujer que tenía que ver con estos dos pilares, con educación y política, que de algún modo, si bien estaba inscripta en la discusión, que por un lado planteaba toda la tradición contrarreformista de Campos, por ejemplo, que decía, Dios mismo ha querido y toda la constitución de la sociedad humana en la tierra, en cuanto la conocemos, está concebida de tal forma que no la mujer, sino el varón, sea la cabeza. Para ello el creador dio en general al hombre la fuerza muscular, los nervios más resistentes, la mayor valentía y audacia, la firmeza distintiva, y como regla general y por constitución, una mente más grande, perpicaz y amplia. Contra estos conceptos tenía que discutirse, ¿no? Ya el propio John Stuart Mill va a discutir el carácter cultural de la naturaleza femenina y de la supuesta interioridad femenina respecto a todo esto. Pero claro, los tiempos que vivíamos, imagínense ustedes, que hasta el propio Rousseau, muy inspirador de muchas de las ideas que van a circular, sobre todo cuando comienza nuestra etapa emancipatoria, tenía una visión tan restrictiva del papel de la mujer, que decía, dar placer a los hombres, serles útiles, hacerse amar y honrar por ellos, criarlos de jóvenes, cuidarlos de mayores, aconsejarlos, consolarlos, hacerles agradables y dulce la vida. Esos son los deberes de las mujeres en todos los tiempos y lo que se ha de enseñarles desde la infancia. Esto decía Rousseau, que se supone que era un avanzado. Contra esto había que discutir. Contra esto discutió también Condorcet, ¿no? Condorcet que tenía una idea mucho más liberal de la mujer y que entonces planteaba una discusión que pudiera ponerlo al estilo de John Stuart Mill como una conformación cultural esto, y no como una derivación de la naturaleza femenina. Sin embargo, como les decía, San Juan tuvo en el seno de la sociedad sanjuanina, particularmente, no quiere decir esto que no hayan habido en otros lugares del país, que no hayan habido estas discusiones en la propia capital, pero por lo menos no resaltaron como lo hicieron en nuestra provincia, y somos deudores la gente del interior de hacer investigaciones al respecto para ver qué avances han habido. Pero esto, digo, se discutía tanto en San Juan, cuando ya en épocas de la presidencia de Sarmiento, cuando lo que se conoce como la exposición de Córdoba de 1870, que fue esta gran muestra de todo lo que ocurría en las provincias argentinas, el informe que presenta Rafael Irgazábal, que era a quien el gobierno de la provincia de San Juan le encargó que hiciera esta presentación, decía, entre otras cosas decía lo siguiente, la prohibición de que las hijas de familia aprendieran a leer y escribir por el temor del uso que pudieran hacer de tales ramos, son hechos que se han visto en San Juan hasta el año 1810, en que con la independencia entró el país en relación con otros pueblos del mundo que no fueran la España, y pudo dejar poco a poco esas prácticas ridículas, adelantando tanto que 15 años después fue la primer provincia de la República que declaró la libertad de cultos, su amor a los extranjeros que traen industria, y a los principios liberales y costumbres adelantadas que poseen otros países. Y fíjense ustedes qué curiosa observación que hacen previo a esto, esto que acabo de leer desde 1870. Juan Martín de Poirredón, cuando era director supremo de las provincias unidades del Cribo de la Plata, recuerden que esto era entre 1816 y 1819, bastante tiempo antes, decía, por el amor al trabajo, por las virtudes domésticas, las señoras de San Juan se sobreponen, como hemos dicho, a todas las demás de la República. Para un extranjero, me parece que está jero un poquito, para un extranjero, la sociedad de San Juan es encantadora, y casi no hay ejemplo de uno que visite esta provincia que no se case y se quede en ella. Ahora, fíjense ustedes que, por ejemplo, para tener una idea, estamos hablando, en 1870, en una ciudad que tenía alrededor de 10.000 habitantes, la capital de San Juan, y hay un relevamiento que hace Hidratzábal para la exposición de 1870, en San Juan, en esa época, habían 600 pianos. O sea, ustedes, está bien, no existía la radio, no existían otras versiones de la música, pero, digo, esto habla de otra cosa. Y esto también tiene que ver con algunas otras cuestiones que hacen a una tradición sanjuanina perdida en el propio San Juan, y poco conocida en el país. ¿Quién presidió el Congreso de Tucumán? ¿Quién presidió el Congreso de Tucumán? Ustedes lo saben. La Prida. ¿La Prida? ¿Quién era la Prida? San Juan. El diputado por San Juan. Y esto era en 1816, ¿cierto? Es decir, San Juan tenía un peso, no estamos hablando, ahora estamos con una previa Sarmiento todavía, ¿cierto? Sarmiento había nacido en el 11. La Prida presidía el Congreso de Tucumán. A ver, ahora les pongo un desafío. Si alguien recuerda quién era el otro diputado por San Juan en el Congreso de Tucumán. Porque todos lo conocen. es probable que no se acuerden ahora y es absolutamente justificable, no estoy tomándoles una prueba sorpresa a los alumnos en la escuela. ministro de Tucumán. ¿Es un religioso? Claro que sí. Vamos bien. Era un religioso. Fray Justo Santa María de Oro. Pero Fray Justo Santa María de Oro, fíjense qué cosa curiosa, que tenía algún parentesco, fría los oros en Sarmiento, no era un cura a más. Fray Justo era un cura emancipador que tenía la idea emancipatoria, esta que proviene de la mejor tradición de la revolución francesa. Y digo, no estoy hablando de la idea siquiera revolucionaria de igualdad, fraternidad, libertad, sino emancipatoria casi les podría decir al estilo de Joseph Jacotot, aquel loco francés que fue exiliado cuando la restauración borbónica en los Países Bajos, que, bueno, pero es una historia que para otro día hablar de Jacotot, acá, el que decía que aquel que enseña, nada más pongo esta frase para que ustedes se ubiquen, que aquel que enseña a otros sin emancipar embrutece. Digo, a eso me refiero cuando hablo de ideas emancipatorias. Fray Justo Santa María de Oro, luego que terminó su actuación en el Congreso Tucumán, se alistó como soldado en el ejército de O'Higgins. Y esto le valió estar dos años preso por los realistas en Chile. O sea, no estamos hablando de un cura más. Después, cuando volvió, fue nombrado obispo de San Juan. Digo, había toda esta tradición y no es casual que yo ponga acá que introduzca el elemento iglesia que va a pesar mucho en lo que voy a plantear ahora a partir de los años 20 en San Juan. Pero, digo, veníamos de toda esta tradición, por eso esas cosas que estoy planteando vinculadas a la mujer, a la educación y la política un poco engarzando esta trama que se va gestando en la provincia. Fíjense ustedes que después se va a producir una cosa muy curiosa para continuar ahora sigo introduciendo un poco esta línea del papel de la iglesia. quizás ya no tanto con la visión emancipatoria de Israel Justo pero ustedes saben porque es muy conocido en la historia de la educación argentina que a partir de la sanción de la ley 1420 hubo una ruptura de relaciones diplomáticas entre la Argentina y el Vaticano fruto de la laicidad de la enseñanza. Ustedes recuerdan quién era el ministro el ministro Eduardo Wilde el ministro de educación de Roca cuando se menciona esto. El ministro de Roca Eduardo Wilde tuvo la mala idea mientras era ministro de casarse y como como era porque por allí nosotros hemos tenido también una historia reduccionista que a veces nos ha planteado esta pelea entre liberales y católicos alrededor de la generación del 80 que es poco precisa habían católicos liberales también y la mayoría de los liberales eran católicos digo hay otra discusión que valdría la pena en otro momento abordar y digo esto a título de anécdota para ejemplificar Wilde se le ocurre casarse y Wilde no encontraba cura que lo casara porque Wilde además había sido excomulgado ¿quién lo casó? el arzobispo de San Juan que era Raíz Luenceslao Bachaval que fue arzobispo de San Juan desde 1868 hasta 1898 y este era un cura liberal que no resistió el laicismo del Estado como lo resistió en el resto del país la iglesia hasta tal punto que si bien hoy por otras razones te voy a decir sobre el final de esta charla San Juan es una provincia muy conservadora y donde el poder de la iglesia católica es muy fuerte San Juan hasta me diría mediados del siglo XX es la provincia que más baja incidencia tiene la escuela privada católica de todo el país y esto es porque mientras el digamos la iglesia católica competía tratando de recuperar terrenos frente al laicismo que le había producido la ley de 1420 creando escuelas católicas entre todos los grandes conglomerados urbanos San Juan no lo hacía porque a Chaval no le interesaba esto fíjense lo que dice un historiador conservador de San Juan de a Chaval una arteriosferosis evolucionada al momento del deceso al grado de reblandecimiento cerebral según certificado de defunciones pedido por el cabildo eclesiástico absuelve a Fraigüenceslao por su estrecha relación con Roca a quien en la correspondencia dispensa un tratamiento familiar reduciendo a justas proporciones la impresión penosa que produjo la presencia del obispo de Juyo en Buenos Aires para bendecir el casamiento del ministro Eduardo Huilde ateo inmoral desembosado perseguidor de la iglesia y tuvimos luego en San Juan por eso esto explica mucho lo de la mujer dije este obispo duró 1868 1898 justo abarcando este periodo de fuerte controversia entre la iglesia y el estado argentino desde 1898 hasta 1913 hubo 15 años de un obispo que intentó sin mucha suerte recuperar ese terreno perdido que fue Fray Marcolino Benavente un hombre que entre otras cosas por ejemplo decía las mujeres dejan de ser célibes solo se frecuenta la vanidad y el boato cuando van a las escuelas estatales está remarcado figuraos entonces la acción de tales mujeres cuando les toque regentear un hogar si en él aplican lo que aprendieron en la escuela pero que pasa que este monseñor Fray Marcolino Benavente durante esos años tuvo que enfrentar el gobierno del llamado Partido Popular en San Juan que fue un gobierno de un señor llamado Carlos Sarmiento que no tiene nada que ver con don Domingo Faustino Carlos Sarmiento un gobernador muy atípico catalogado como loco por mucha gente porque se dedicó a perseguir la iglesia en San Juan durante su gobierno estuvieron prohibidas las misas ahí se declaraba ateo y separó totalmente iglesia de estado y prohibió todo esto entonces digo todo esto también frenó allí digo más allá de si acá no estamos estamos yo por allí a veces pongo énfasis en la anécdota para que para que se entiende y para que sea más dinámico digamos pero no estoy haciendo una valoración positiva ni negativa de esto sino tratando de graficar lo que pasa entre Fray Marcolino Benavente y el gobernador de 1908 Carlos Sarmiento ¿qué pasó luego? a la muerte de Fray Marcolino Benavente asumió el arzobispado de San Juan un monseñor que se llamó José Américo Orzali que los sectores más conservadores de la iglesia lo tienen bastante escondido o sea o no han difundido estas cosas de él sino que se han difundido otras se ha hecho aquello que se hace cuando se quiere ocultar alguna parte de la historia entonces se pone alguien en el bronce se lo deshumaniza que es lo que además la historia argentina ha hecho en muchos casos con gran parte de nuestros próceres se los ha deshumanizado entonces la gente sobre todo los chicos en la escuela les enseñamos una historia según la cual que se yo Mitre, Sarmiento, Avellaneda San Martín o Belgrano que se yo no son no forman parte de la humanidad no son seres vistos como vemos a los gobernantes de hoy lo fueron ellos antes o sea sino que están en el bronce bueno un poco ha habido alguna acción de esta naturaleza porque este monseñor Orzali que comienza su obispado en 1915 es un hombre muy influido por este por el temor al socialismo que producía la revolución rusa a partir de 1917 y fue el fundador en la Argentina de la juventud obrera católica cuya primera reunión se hace en San Juan en 1918 de nada no, no, no y todavía te vas a sorprender más con otras cosas que voy a decir ahora ya voy a decir otras cosas pero resulta que este hombre funda es uno de los fundadores de la Junta Obrera Católica como les digo y tenía este este temor al socialismo entonces él creía en la posibilidad de humanización del capitalismo y peleaba contra el liberalismo porque la voracidad del capital en su opinión iba a producir otra revolución bolchevique digamos ¿cómo se frenaba esto? se frenaba con la conciliación de clases se frenaba con este una estructura capitalista distinta ¿qué va a pasar? que permítanme que deje por ahora lo de la influencia de la iglesia allí y pase un poco a la política que nos interna en los años 20 de San Juan se produce una cosa muy curiosa que según algunas de mis conclusiones en los estudios que yo he hecho tiene explicaciones desde la siguiente perspectiva en 1916 todos sabemos y Rigoyen gana las elecciones luego de que se ha sancionado la ley se empeña que ha permitido el mal llamado voto universal ¿cierto? porque era universalmente masculino ¿cierto? era la mitad del universo nada más pero esto produce el ascenso de las capas medias a partir de 1916 en San Juan en 1917 hay elecciones de gobernador duraba tres años el periodo de gobernador en ese momento y el conservadurismo vuelve a ganar no ganan los radicales por entonces había llegado a la unión cívica radical de San Juan un señor llamado Federico Cantoni Federico Cantoni era hijo de un señor Ángel Cantoni que ustedes pueden investigar acá sus conferencias muy aplaudidas en la en el Colegio Nacional de Buenos Aires eh don don Ángel Cantoni es un hombre que lo contrata Sarmiento eh era un un italiano especialista en minería lo contrata Sarmiento para la explotación de minas después de que Sarmiento es gobernador porque son parte de las cosas que la historia a veces no nos la dice con todas las letras ¿no? eh Sarmiento fue gobernador militar de San Juan con la orden explícita de la aniquilación de Chacho Peñalosa nombrado por Mitre para eso o sea de esto se trataba eh luego de que Sarmiento eh consigue eh apresarlo y y matarlo al Chacho Peñalosa llamó a la empresa Ricard de Inglaterra para que empezara la explotación mineral de San Juan porque ya había paz como para poder empezar la explotación económica estas cosas que a veces la historia no las pone ahí bueno este hombre Santoni que había sido eh este un contratado por 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 Sarmiento eh tuvo tres hijos digo era un italiano muy bien formado ¿no? tuvo tres hijos que luego que egresaron del Colegio Nacional de San Juan vinieron a la UBA a hacerse médicos los tres eran médicos eh el más grande que se llamaba Federico llegó a San Juan egresado en 1913 eh habría que investigar por allí qué cosas pasaban en la UBA en esa época si ustedes ven las fotos de quienes egresaron en 1913 como médicos de la UBA no solo lo van a encontrar a Federico Cantorín sino que la van a encontrar al lado sentada a Doña Alicia llamólo de justo ¿cierto? y para ponernos en las antípodas también estaba Manuel Frescol el gobernador conservador de la provincia de Buenos Aires que gobernaba con el retrato de Hitler atrás de su escritorio ¿cierto? el perdón de Mussolini se me desfasó un poquito la historia este hombre va y se se afilia a la Unión Cívica Radical en 1913 y ve cómo en el 17 el radicalismo pierde las elecciones y él comienza a comprender que lo que está digo esta es mi conclusión después de trabajar con los documentos de la época él planteó una disputa al interior del radicalismo en el sentido de que el radicalismo como expresión de las capas medias podía ganar la hegemonía política en el país pero no lo podía hacer en aquellas provincias en las cuales las oligarquías provinciales dependientes como era la vitivinícola en el caso de San Juan no tenían el suficiente desarrollo cuantitativo como para poder ser tan numerosas que la representación esta le pudiera ganar a los controladores entonces él plantea tiene una unión cívica radical más populista diríamos que asuma la representación de los sectores sociales obreros por cierto esto no es aceptado por el radicalismo porque la unión cívica radical tenía como otra impronta mucho más institucionalista alejada de esta cosa tan Cantoni le decía de la chufa entonces él planteó una decisión en 1918 después de que se pierden las elecciones planteó una decisión y crea antecedente que tampoco es conocido en el país en 1918 Cantoni creó en San Juan la unión cívica radical intransigente la UCRI esta que después recrea el frondicismo de los años 50 en la Argentina en las elecciones legislativas posteriores a las elecciones de gobernador de 1917 ¿qué ocurre? vuelven a ganar los conservadores pero la teoría de Cantoni de que si se incorporaban los sectores populares eran más es ratificada en la medida en que la sumatoria de votos que obtiene la unión cívica radical y la unión cívica radical intransigente eran mayor que la de los conservadores a lo cual en 1920 cuando va a haber elecciones Irigoyen convoca a ambas fracciones diría a la unión cívica radical de San Juan y a la unión cívica radical intransigente para lograr un acuerdo que les permita unificar y que tengan candidato único cosa que logra Irigoyen y pone de gobernador a un amigo personal de Irigoyen que era un sanjuanino que dirigía un hospital psiquiátrico acá en Buenos Aires era psiquiatra hacía 30 años que el hombre no vivía en San Juan este hombre se llamaba Amable Jones tenía poco de amable y este señor es electo gobernador en 1920 en realidad era un hombre que las casualidades de la historia lo pusieron en política en uno de sus primeros discursos cuando él asume dice que le va a costar poco gobernar San Juan porque hay mucha diferencia entre esa provincia y el loquero que él dirigía en Buenos Aires así como para ganar amigos bueno Jones gobierna desde 1920 hasta 1921 en el cual es muerto por un atentado que dirige Federico Cantoni Federico Cantoni es el autor intelectual de eso después de eso hay intervención federal hay un proceso judicial por el cual Federico Cantoni va preso está en la cárcel en 1923 hay normalización y llamado a elecciones Federico Cantoni se presenta a las elecciones estando preso y gana las elecciones desde la cárcel con una apelación en este libro hay un este libro está viejito ya pero digo hay por acá una una reproducción del afiche de campaña con el cual Cantoni gana esas elecciones que tiene una apelación muy fuerte porque el afiche es una puerta de una celda que tiene una mirilla por la cual lo que se ve atrás de la mirilla son los ojos de Cantoni que no eran cualquier ojo o sea cualquier persona podía reconocer que los ojos que están atrás de esa mirilla son los ojos de Federico Cantoni y el texto dice Federico Cantoni que desde la cárcel os está mirando o sea una apelación fuerte hay un parangón entre lo que ocurre el 12 de mayo de 1923 en San Juan y el 17 de octubre de 1945 en San Juan se produce un movimiento popular que concentra a toda la gente en la plaza 25 de mayo que es la plaza principal de San Juan y todas las columnas marchan hacia la cárcel de Concepción donde estaba preso Cantoni derriban la puerta lo sacan a Cantoni lo llevan y lo ponen en la casa de gobierno y ahí comenzó el gobierno de Federico Cantoni Federico Cantoni digamos el movimiento que desde ese momento se empezó a llamar cantonista después se llamó bloquista y después generó otra cosa todos ustedes han tenido noticias del bloquismo sanjuanino porque ha tenido vigencia hasta hace pocos años lo cierto es que este movimiento el cantonismo estaba dirigido por estos tres hermanos básicamente por dos de ellos Federico Cantoni Aldo Cantoni que se traslada a San Juan ya era médico pero se traslada a San Juan recién cuando Federico comienza su actuación política fuerte Aldo Cantoni era socialista era el presidente del partido socialista internacional que fue la base del partido comunista sobre esa base después de 1917 se fundó en la Argentina el partido comunista el presidente a nivel nacional del partido socialista internacional era Aldo Cantoni que además también era el presidente de la AFA digo así en los ratos libres Aldo Cantoni se traslada a San Juan Federico Cantoni fue un gobernador durante dos años y Bigoyen intervino en la provincia y fue destituido en 1926 se presenta de candidato Aldo Cantoni por supuesto ganaban las elecciones con el 80% de los votos tal vez 70% de los votos así gana Aldo Cantoni Federico Cantoni es electo senador por la legislatura nunca puede asumir en el Senado porque el Senado nunca le aprueba los pliegos sobre el texto de que él de que el Senado no puede aprobar los pliegos de un criminal es muy interesante leer acá ustedes tienen en el diario de sesiones desde el año 26 en adelante que venía Federico Cantoni a defender su diploma hay parvas de hojas con los discursos de Cantoni en el Senado defendiendo su diploma es realmente muy rico todo esto nunca pudo ser senador en 1928 cuando es nuevamente electo Yrigoyen lo primero que hace apenas asume Yrigoyen es intervenir la provincia de San Juan y destituirlo a Aldo Cantoni como como gobernador en 1932 es nuevamente electo Federico Cantoni y dura y dura hasta 1934 en el cual un golpe de estado provincial igual que los golpes de estado que hemos conocido en el país desde el 30 en adelante un golpe totalmente cruento armado y sangriento termina con el tercer gobierno de Cantoni fueron tres gobiernos de dos años cada uno que van desde 1923 hasta 1934 ahora bien digo esto como para poder ubicarnos un poco políticamente aunque lo haga un tanto anecdótico pero si no me parece que por ahí se puede aburrir inútilmente entre otras cosas más que lo que va a ser el cantonismo yo ya les dije que en 1927 reforma la constitución y otorga el voto femenino y fíjense desde qué concepto se basaba respecto a la mujer Juan Gallardo que era uno de los ideólogos que venía del socialismo de la mano de Aldo Cantoni que era uno de los ideólogos del movimiento decía esto en un libro que él publicó en 1932 pero él venía actuando desde 1923 decía lo siguiente la exquisita galantería de los llamados tiempos caballerescos heredada del feudalismo supo disfrazar hipócritamente lo incurioso de un concepto inferior el de la debilidad femenina de ahí surgió la mujer como muñeca de salón o instrumento de placer era su única alternativa en la vida en ese concepto se ha prolongado sin duda el influjo medieval que aún perdura a despecho de la civilización y la cultura actuales porque no nos hemos despojado del todo de aquella herencia de prejuicios ni removido ese sedimento que ha quedado en el fondo de nuestra legislación de nuestras instituciones y de nuestros sentimientos y costumbres por eso se ha vedado durante siglos a la mujer el cultivo de la inteligencia fomentando en cambio la frivolidad como su atractivo característico para sustraerla a las inquietudes y preocupaciones superiores del pensamiento ¿qué van a hacer ellos? decir que para completar la acción del voto femenino que no bastaba que la mujer hubiera conquistado sus derechos civiles si no tenía además la mujer la conquista de su libertad económica porque si no la vida de la mujer era una constante persecución en búsqueda de un marido del cual dependía a partir de este concepto comienzan toda una tarea de inclusión de la mujer en no solo en la escuela básica sino que además crean lo que se llamaban las escuelas del hogar agrícola crean escuelas dirigidas a mujeres para que en una sociedad básicamente agraria pudieran desarrollarse económicamente por la propia independientemente de su marido todo esto fue muy fuertemente avalado por una revista que se editaba en Buenos Aires que se llamaba Mujeres de América que dirigía a una chilena llamada Nelly Merino Carvalho se convirtió en visitante habitual de San Juan doña Nelly Merino Carvalho y bueno se abonaba a través del diario oficialista que publicaba todo este tipo de cosas y había una una confluencia entre esto y la otra pata que señale antes todas las reivindicaciones sociales que plantea el cantonismo junto a lo de la mujer que San Juan desde el año 23 hay ley de jornada de 8 horas de trabajo ley de salario mínimo vital y móvil ley de inembargabilidad del hogar había una especie que se llamaba el sanatorio curatorio del magisterio de alumnos pero eso era una obra social hoy le diríamos una obra social que cubría absolutamente a todo el magisterio incluidos los alumnos no solo los maestros bueno y una cantidad de reivindicaciones obreras que vinieron de la mano de todas las luchas que antes habían sido banderas del socialismo pero que eran banderas muy retóricas en la medida de su imposibilidad de llevarlas a cabo esta esta campaña además planteó una fuerte discusión con el normalismo argentino o sea lo que les voy a leer una un textito de la revista mujeres de américa en referencia a san juan que lo voy a entrecortar para hacerlo tan largo dice san juan presenta actualmente un grupo de mujeres feministas que desempeñan honrosos cargos públicos y la bla bla corto ahí y les cuento un par de cosas en san juan existieron las primeras mujeres intendentes las primeras mujeres concejadas la primer diputada que ha habido en américa latina ha sido en 1932 en san juan en san juan existió la primer mujer jueza llamar acosta en los años 30 y esta discusión que planteaban con el normalismo sigo con el texto ahora dice habla a la última persona que nombra es a la directora general de escuelas que era una historiadora doña Carmen Peñalosa de Varese y dice con las escuelas fundadas por ella nacerá una nueva generación de mujeres útiles al país y al hogar la mujer de educación práctica integral no solamente la entre comillas Marisa Vidilla creo que una Marisa Vidilla una Marisa Vidilla a continuación lo define maestra de escuela con mucho texto en la cabeza y poca practicidad en la acción de la vida digo plantean esto y a partir de esto que es lo que hacen fundan la llamada escuela normal del hogar agrícola para romper con el normalismo que es lo que era la escuela normal del hogar agrícola una escuela normal donde la maestra era formada no solo en la capacidad de la enseñanza de la lectoescritura el cálculo las nociones de la racionalidad etcétera etcétera todo lo que caracterizó al normalismo argentino sino que además tenían clases de puegicultura de agronomía etcétera 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 que le permitían a la maestra todas las escuelas de San Juan fueron todas dotadas de granjas y quintas este para la práctica de los chicos muchas generaron una serie de emprendimientos que permitían autofinanciamiento del parcial digamos de la escuela en la medida en que tenían producciones con rentabilidad entre medio ¿quién vivió en San Juan? entre medio en San Juan vivía el Mariscal Tito Mariscal Tito a ver quiero contarles esta anécdota porque ¿cómo? no, no, no Joseph Bross Joseph Bross Joseph Bross era un minero yugoslavo que fue a parar a San Juan en los años 20 a trabajar como picapedrero en las en las montañas era un anarquista el propio Cantoni con su populismo tenía muchas diferencias con el anarquismo y en un determinado momento el propio Cantoni deporta a los yugoslavos de San Juan la deportación en ese momento que era momento previo las autonomías provinciales funcionaron distintas hasta 1935 en que se sancionó el régimen de coparticipación federal eran mucho más autónomas y autárquicas la deportación consistía en ponerlos en el límite con la provincia de Mendoza y ahí los dejaban ¿no? deportó a los yugoslavos anarquistas Joseph Broff vino a parar a Buenos Aires y Joseph Broff fue detenido por la policía en Buenos Aires en un típico atentado de bomba de los que hacían los anarquistas a lo cual Cantoni enterado de esto y porque Joseph Broff era uno de los líderes de todo ese movimiento con el cual él tenía sus diferencias por eso andate a Mendoza pero una cosa andate a Mendoza y otra cosa andate a que los fusilar Joseph Broff iba a ser fusilado en Buenos Aires Cantoni interviene ante el ministro Padilla de Yrigoyen por lo cual lo consigue que a Joseph Broff no deporten en Yugoslavia cuando llega el peronismo Cantoni entiende que ahora hay partido nacional que él no le hace falta más tener su partido en la provincia y le propone su partido su disolución dentro del peronismo cosa que su partido la convención de su partido no se lo acepta porque tiene la porque tienen sospechas de vínculos del peronismo con el fascismo esta es la razón por la cual no se lo aceptan sin embargo él y sus buenas relaciones con Perón hacen que Cantoni pase a ser el embajador de Perón en la Unión Soviética cuando Cantoni era embajador en la Unión Soviética un día va a visitarlo Joseph Broff siendo el marital Tito y agradecerle por su vida porque él lo había lo había salvado de su de su fusilamiento en Buenos Aires o sea digo por ahí pongo estas anécdotas para que ustedes vean la riqueza de una historia absolutamente desconocida en San Juan yo no te lo puedo precisar en cuanto tiempo estuvo han sido unos pocos años desde que comenzó el gobierno de Cantoni y una serie de obras que hacían en las montañas de Sonda este hasta el año 26 o por ahí debe haber estado muy pocos años dos o tres años debe haber estado nada más bien y volvió a Buenos Aires hay un librito publicado por la Universidad Nacional de San Juan que publicó un señor amigo que se llama El abrazo del ojo y de la foca que relata el encuentro de 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 quiero quiero sí retomar un par de un par de cosas para además eh volver a a un eje que me parece muy importante y ante toda esta situación de fuerte reivindicación obrera durante estos años San Juan tenía plena ocupación San Juan había triplicado en base al impuesto a a la actividad eh vitivinícola había triplicado su presupuesto provincial había triplicado todos los sueldos había congelado los sueldos de los funcionarios y tenía plena ocupación y una y un digamos había una especie de estado benefactor previo a Keine no a Keine sino al Keine mecianismo aplicado después de la crisis de Wall Street ¿no? o sea la política cantonista es una política de redistribución muy fuerte este monseñor Orzali que yo les digo era el el hombre del temor al socialismo se enfrenta a toda la feligresía católica de las clases medias y altas diciendo que entre en una homilía dominical en la catedral el monseñor dice porque en realidad entre los bodegueros que vienen a mis misas y el ateo cantoni que tanto hace por los pobres me quedo con el ateo cantoni a partir de eso se produce una decisión muy fuerte entre la jerarquía eclesiástica y la la feligresía católica que hace que en esa época todos tenían no existía este eufemismo que usamos hoy o que se usa hoy del periodismo independiente San Juan tenía ocho diarios hoy hay uno un y medio digamos este diarios de todos los días uno decía órgano oficial de la iglesia católica arriba otro decía órgano oficial de la universidad de la catedral radical otro decía órgano oficial del partido bloquista otro decía órgano oficial del del partido demócrata nacional bueno el diario de la iglesia que era el diario del porvenir está en manos de monseñor la 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 nuevo, así se llamó, el cual lo que hacía era pegarle al Monseñor. Es más, el secretario de Monseñor, que era un doctor en teología, doctorado en el Vaticano, Monseñor Videl Acuello, Juan Videl Acuello, era, paralelamente, el secretario del Arzobispado, era el rector del Colegio Nacional de San Juan, colegio nacional mitrista, estatal, y candidato a diputado nacional por cantonio. ¿Por qué pudo hacer todo esto este hombre? Porque, digamos, había construido una trama de poder con todo esto. ¿Cómo completa el círculo respecto a lo específicamente educativo? Con algo que yo mencioné en lo que quería que hablábamos hoy. Hay una fuerte, diría, recuperación por parte del cantonismo, me voy a ahorrar otra serie de cosas muy ricas y anecdóticas para no hacerlo tan largo y así doy lugar a que conversemos más, ¿no? Pero sí quiero señalar esto. Por un lado, una fuerte recuperación de todo el ideario pestalossiano. Pestalossi pasa a ser el referente pedagógico más importante tomado oficialmente por la provincia de San Juan. ¿Por qué? Por aquello de que Pestalossi era el hombre que se dedicaba a enseñar en el trabajo. O sea, toda la enseñanza para el trabajo de toda la teoría pestalossiana tenía que... Y además lo vinculan a todo esto con la escuela activa. Y plantean la necesidad de que los chicos aprendan a partir de su actividad, vinculando esta actividad productiva que habían planteado en todas las escuelas, desde lo pestalossiano con la escuela activa. Y ahí aparece Clotilde Guillén de Rezano como el otro gran soporte, quien se convierte en la práctica en la asesora de la directora general de escuelas de la provincia y sus conferencias son... Quiero leerles un pequeño textito para hacerlo más sintético. Llama la atención, digo, que en el año 27, el tipo de información sobre este tipo de cosas se manejaban en San Juan. Fíjense lo que decía el diario. Ponderaba el diario, entre comillas, los éxitos alcanzados por las escuelas Dalton regidas por Helen, las del método de proyecto, las escuelas Wienerka, las Montessori, las de Crolly, las escuelas alemanas regidas según los ideales de Kenchesteiner, las Bedel School y las Overstone School de Inglaterra y las del Instituto J. J. Rousseau, llamadas la Maison d'Expertise de Suiza, que obedecía a la inspiración de Claparet, Bovet y la Ferreira. Es lo que se obtiene del niño por su participación personal, física e intelectual en la elaboración directa de la materia cultural. Es una actividad que arranca, sin decir se puede, de las entrañas del cerebro y para lo cual el maestro solo ha sido un preparador que en el momento culminante debe convertirse en un observador. A partir de esto, además, hay dos escuelas en San Juan. Bueno, perdón. Bueno, ya retomo esto. Pestalozzi, continuaba en el mismo texto, célebre pedagogo suizo, enseñó en 1771 que la miseria material y la defraudación del pueblo puede ser combatida mejor por medio de la educación popular. Por su doctrina y por su labor infatigable, Pestalozzi ha sido uno de los principales fundadores de la escuela primaria actual. Corresponde a él la idea de crear la enseñanza agrícola y profesional. El diario oficialista decía estas cosas. El diario oficialista aparecía, pongo otra anécdota, aparecía a la de... A la de... A la de... A la de Tito. Todos los telegramas que mandaba Cantoni, allá no me acuerdo cuál, disculpen, cuál estado norteamericano, pidiéndole al gobernador de ese estado por la libertad de Sacco y Bancetti. ¿Se acuerdan de Sacco y Bancetti? Bueno, el gobernador de San Juan mandaba todos los días un telegrama sistemáticamente, pidiendo para que no ejecutaran a Sacco y Bancetti. Y no les cuento todo lo que decía el diario oficialista de las persecuciones yanquis a Sandino. en esa época. O sea, digamos, estamos hablando de otra cultura. Estamos hablando de otra cultura. Otra cultura que, digo, y permítanme una cosita que no se me quede en el tindero. Hay dos escuelas en San Juan que después nosotros hemos perdido el rastro por lo que voy a decir dentro de cinco minutos que voy a terminar este monólogo. Dos escuelas en San Juan donde, por decisión del gobierno, en 1933 se transformaron en escuelas activas bajo la dirección de Claudio Guillén de Rosana. ¿Con ese nombre, escuelas activas? No con ese nombre, sino que lo que plantean es la idea de que la escuela, ya les voy a decir los nombres, pero me olvido. No me acuerdo. ¿Cierto? ¿Cuáles dos eran las escuelas? Yo he intentado sin éxito rastrear, lo cual no quiere decir que no se pueda tener éxito al respecto, por lo que voy a decir al final, seguramente no he tenido éxito en esto. Yo he intentado rastrear en los archivos de esas escuelas, la escuela Belgrano era una y no recuerdo cuál la otra, deciden tomarlas en 1933 como experiencia piloto y aplicarla y desarrollar todas las ideas de la escuela activa bajo la supervisión y la impronta de Clotilde Guillén de Rosano que iba todos los meses a San Juan a dictar sus conferencias. Y lo que obra en los archivos es que vamos a ver dentro de un año cómo se desarrolla esto para extenderlo al resto de las escuelas de la provincia. Ese otro año no llegó. Ese otro año fue destituido Cantoni violentamente. Esto era 1933 y el 21 de febrero de 1934 hubo, como les dije, un golpe de Estado armado armado desde Buenos Aires. Además, 300 hombres armados que habían ido desde Buenos Aires a San Juan que esperaban que el gobernador saliera de la casa de gobierno y ahí armaron la balacera. Cantoni tenía mucha suerte. Cantoni recibió varios tiros y no se murió. Incluido un tiro en la cabeza. Porque además, bueno, San Juan tiene una historia loca. Nosotros tenemos desde 1868 hasta 1921 ocho gobernadores muertos en ejercicio de su mandato violentamente. ¿Estamos? O sea, las controversias políticas se dirimían de esta forma. ¿No? Es más, cuando yo les dije que Cantoni estaba preso por haber sido acusado de ser el autor intelectual de la muerte del gobernador Amable Jones, cuando yo les decía esto, de que él estaba preso por eso, ahí se había organizado una cosa, una emboscada, este gobernador Amable murió 60 tiros y después el cartucho de dinamita con las dudas en el auto y el tiro. Hay un discurso previo de unos días antes en el cual, un discurso en un meeting público en el cual Cantoni le dice a sus religionarios los que tengan, no lo voy a decir todo textual porque no me lo acuerdo en todo, pero yo convoco a los sanjuaninos que los que tengan un mauser traigan el mauser, los que tengan rifle traigan el rifle, los que tengan una pistola traigan la pistola y los que no tengan nada traigan palos y los que no tengan palos traigan piedras porque a Jones hay que sacarlo de la casa de gobierno vivo o muerto. O sea, no podía no ser acusado del autor intelectual después de semejante cosa. ha sido muy violento muy controvertido todo esto que yo planteo digo yo con qué me estoy quedando acá porque hay toda una historia muy rica que después supone toda una participación muy fuerte de nuevos sujetos sociales sujetos sociales como dije al principio pertenecientes a sectores excluidos hasta ese momento y esta fuerte participación de la mujer a la que he aludido que fíjense curiosamente y también hay una foto en este libro en 1934 después que es depuesto Cantoni que es depuesto cualquier similitud con otras épocas de la historia argentina es pura casualidad Cantoni es depuesto por esta revolución armada en 1934 que está políticamente organizada desde el Partido Demócrata Nacional que era el Partido Conservador y el Partido Socialista hay una foto ahí de la Junta Revolucionaria de 1934 donde aparecen todos los grandes personajes de la época de San Juan tanto los conservadores como los socialistas con la pistola en el cinto ¿cierto? fotografiados y además después de eso en 1934 paradójicamente se produce en San Juan que a juzgar por las fotos es muy increíble acá la edición no es mala para poderlo apreciar bien pero una manifestación de mujeres que festejan la caída del cantonismo una manifestación femenina convocada o sea digo todo esto generó la participación política de la mujer el cantonismo tenía una cosa que se llamaban los clubes femeniles donde participaba la mujer en política que por supuesto si ustedes ven estos textos que yo he rescatado eran acusados de cosa depravada y cuanta cuestión por todo el conservadorismo y a lo cual siempre el cantonismo contestaba diciendo que para los sectores conservadores el cultivo y la diversión de las mujeres del pueblo les ofende pero que se trata de esto digamos o sea digo es todo acá hubo un periodo de mucho autoritarismo político y diría y mucho progresismo social y económico y que generó toda una cosa que se va a caer no solo por la revolución del 34 imagínense ustedes que la revolución del 34 se produce en plena década infame ¿cierto? más o menos podemos colegir cuáles han sido las circunstancias posteriores a esta revolución es decir la época del fraude del voto marcado de todo este tipo de electas que conocemos de cómo se guiaba el movimiento electoral durante la década infame cuando yo les decía esto de que él estaba preso por eso ahí se había organizado una cosa una emboscada este gobernador amable murió 60 tiros y después el cartucho y la mitad por las dudas el auto el tiro hay un discurso previo de unos días antes en el cual un discurso en un meeting público en el cual Cantoni le dice a sus religionarios los que tengan no lo voy a decir todo textual porque no me lo voy a poner todo pero yo convoco a los sanjuaninos que los que tengan un mauser traigan el mauser los que tengan rifle traigan el rifle los que tengan una pistola traigan la pistola y los que no tengan nada traigan palos y los que no tengan palos traigan piedras porque a Yones hay que sacarlo de la casa de gobierno vivo o muerto o sea no podía no ser acusado del autor intelectual después de después de semejante cosa este ha sido muy violento muy controvertido todo esto que yo planteo digo yo con que me estoy quedando acá ok toda una historia muy rica que después supone toda una participación muy fuerte de nuevos sujetos sociales sujetos sociales como dije al principio pertenecientes a sectores excluidos hasta ese momento y esta fuerte participación de la mujer a la que he aludido que fíjense curiosamente y también hay una foto en este libro en 1934 después que es depuesto Cantoni que es depuesto cualquier similitud con otras épocas de la historia argentina es pura casualidad Cantoni es depuesto por esta revolución armada en 1934 que está políticamente organizada desde el partido demócrata nacional que era el partido conservador y el partido socialista hay una foto ahí de la junta revolucionaria de 1934 donde aparecen todos los grandes personajes de la época de San Juan tanto los conservadores como los socialistas con la pistola en el cinto ¿cierto? fotografiados y además después de eso en 1934 paradójicamente se produce en San Juan que a juzgar por las fotos es muy increíble acá la edición es mala para poderlo apreciar bien pero una manifestación de mujeres que festejan la caída del cantonismo una manifestación femenina convocada o sea digo todo esto generó la participación política de la mujer el cantonismo tenía unas cosas que se llamaban los clubes femeniles donde participaba la mujer en política que por supuesto si ustedes ven estos textos que yo he rescatado eran acusados de cosas depravadas y cuanta cuestión por todo el conservadorismo y a lo cual siempre el cantonismo contestaba diciendo que para los sectores conservadores el cultivo y la diversión de las mujeres del pueblo les ofende pero que se trata de esto digamos o sea digo es todo acá hubo un periodo de mucho autoritarismo político y diría y mucho progresismo social y económico y que generó toda una cosa que se va a caer no solo por la revolución del 34 imagínense ustedes que la revolución del 34 se produce en plena década infame ¿cierto? más o menos podemos colegir cuáles han sido las circunstancias posteriores a esta revolución es decir la época del fraude ¿cierto? del del voto marcado de todo este tipo de electas que conocemos de cómo se guiaba el movimiento electoral durante la década infame y en 1944 en San Juan hay un terremoto ¿cierto? la historia de San Juan cambia cuando yo pongo estos hitos y digo más allá de las valoraciones que después cada uno haga la prida por ahí justo Sarmiento Cantoni que un día porque yo daba una charla a maestros en San Juan alguien me dijo me dio la palabra y me dijo dígame profe ¿qué se hicieron esas viejas? ¿dónde están? claro yo digo primer diputada jueza concejales bueno a ver yo le dije están abajo de los escombros de 1944 porque a ver ¿cómo funcionó 1944? más allá de que allí hay otra historia muy rica que ustedes pueden leer en un libro de muy reciente aparición de un lamentablemente en un sentido no está escrito por un argentino este libro que es un amigo personal que es norteamericano lo pueden encontrar en cualquier librería de acá un libro que se llama El peronismo entre las ruinas que ha escrito un historiador yanqui llamado Mark Healing que tiene un subtítulo que dice el terremoto y la reconstrucción de San Juan y él plantea la hipótesis del surgimiento del peronismo a partir del terremoto hay algunas cosas que se podrían charlar y discutir a partir de esto pero es otro tema digo más allá de lo que ocurrió con el peronismo a partir del terremoto porque ustedes saben la anécdota de que bueno Perón y Eva se conocen a partir del terremoto en un acto de beneficencia que hay en el Lunapar para recaudar plata para el terremoto de San Juan dejando de lado esto del peronismo ¿qué pasa con un terremoto? primera cuestión en nuestras culturas urbanas la ciudad entre otras cosas funciona como el soporte físico de la construcción social la desaparición del soporte físico produce la ruptura de la continuidad histórica y de la memoria oral o sea ustedes imagínense que San Juan desapareció no es que a ver no estamos hablando de que se cayeron cuatro casas no estamos hablando de una tragedia menor San Juan desapareció quienes conocen San Juan sabrán que San Juan no existe ninguna construcción que no sea posterior al terremoto o sea alguna excepción que por allí pero cuando digo esto lo ejemplifico las generaciones posteriores al 44 no tuvieron la referencia física en el sentido de esta cotidianeidad en la cual se construye la memoria oral por la cual yo voy con mi hijo por la calle y le digo mirá ahí está la escuela a la que yo iba o mirá acá esta es la plaza donde jugaba o acá veníamos a bailar cuando era adolescente como vos digo por decir cualquier la referencia física desapareció digo primer punto segundo segundo elemento la tragedia cuando la tragedia es muy grande el dolor es insoportable nosotros estos años estos últimos años afortunadamente hemos podido empezar a entrelazar algunas cosas de nuestra historia reciente y el dolor que ha supuesto para muchos sectores de la sociedad argentina la dictadura etcétera y por allí pesa muy fuerte cuando uno habla de los 30 mil desaparecidos San Juan tuvo 10 mil muertos en 1944 o sea a ver si dimensionamos la ciudad de San Juan de 1944 no les sé decir exactamente cuántos habitantes tenía ahora pero seguro que eran 900 mil cuando tenían en el 44 mirar para el San Juan en el 44 mirar para atrás que lo que era era mirar los parientes y los amigos muertos era mirar el esfuerzo material destruido entonces allí aparecen estas cosas que la la cultura popular el sentido común de la gente institucionaliza y que le suele llamar borrón y cuenta nueva porque digo es muy difícil el procesamiento de la tragedia tercer elemento no es cualquier tragedia vuelvo vuelvo al sentido común de la de de los dichos populares muchas veces nosotros hemos hablado o hemos escuchado hablar cuando dicen que a alguien le están moviendo el piso esto se dice popularmente no es lo mismo que a uno se le mueve el piso que a uno tenga otro tipo de tragedia porque nosotros ustedes han visto que por ejemplo si mi idea estadísticamente la gente le tiene más miedo a los aviones que a otros medios de transporte estadísticamente dicho vulgarmente somos bichos terrestres digamos los pies en la tierra cuando uno dice hay que tener los pies en la tierra o sea digo hay toda una digamos una trama una armadura cultural alrededor de lo que supone sentirse seguro y firme que cuando lo único que tenemos firme que es donde pisamos deja de ser firme produce una alteración de tipo psicológica ¿cierto? o sea es complejo lo que estoy diciendo todo esto invita al olvido todas estas cosas invitaron al olvido a que la memoria se perdiera y en eso hay una trama que se cuela ya con bastante posterioridad al terremoto y que tiene que ver con la mutación del propio cantonismo a manos de Leopoldo Bravo o de lo que fue la continuidad del partido bloquista después el partido bloquista ha sido el partido del proceso en San Juan ustedes saben Leopoldo Bravo ha sido gobernador de la dictadura ¿cierto? Digo después de cuando el partido es heredado por el hijo natural de Cantoni se produce toda una mutación conservadora que tiene posibilidades de arraigo aunque hayan sectores internos que resisten aunque hayan diversas nada de esto nunca es homogéneo y demás pero hemos tenido en la provincia de San Juan una hegemonía de un partido conservador que es la herencia de todo esto que yo estoy hablando que Leopoldo Bravo fue electo gobernador en las anuladas elecciones de 1962 fue nuevamente electo gobernador en el año 63 gobernó hasta el golpe de Onganía después fueron nuevamente gobiernos los 70 fueron nuevamente gobiernos los 80 y recién han perdido la hegemonía política de San Juan en el año 91 en 1991 entonces digo todo esto hace que hoy nosotros tengamos un San Juan que no se trata de hacer que hacerle decir a la historia las valoraciones que a uno le gustaría hacer se trata simplemente de poner una toda toda una tradición toda una riqueza de procesos controvertidos contradictorios a menudo violentos ponerlos en valor para ver para ver qué historia tenemos de dónde venimos y qué hacemos en el caso nuestro para la provincia y en el caso de la nación para el conocimiento de procesos de esta riqueza que no han sido difundidos conocidos y que son ignorados en el conjunto del país y que supongo aunque no tengo demasiados conocimientos que muchas provincias argentinas han sido constructoras de procesos y de identidades que después han sido absorbidas con digamos con la hegemonía del puerto y con la hegemonía nacional yo voy a terminar leyendo pero hay un par de cosas que a ustedes creo les va a a llamar la atención y que tienen como eje este papel de esto que yo llamé nuevos sujetos refiriéndome en este caso a las mujeres que son uno uno es una solicitada publicada en el diario La Reforma el 25 de marzo del año 27 y que fíjense lo que dice tiene un tiene un título muy sugestivo la solicitada se titula trabajadoras de San Juan unidos San Juan atraviesa un periodo de franca evolución social las clases trabajadoras explotadas durante tantos y tan largos años despiertan por fin del sueño letárgico que había las adormecido levantándose rebeldes y activas exigiendo el reconocimiento pleno de sus derechos es obra del progreso es la tendencia fatal que orienta a los pueblos camino de la perfección proceso evolutivo que se opera en todos los ámbitos del orbe en nuestra provincia también tiene sus inequívocas y saludables manifestaciones felicitémonos de tan plausible suceso ayer eran los hombres que sacudían el yugo de la esclavitud a que había les sometido una clase capitalista torpe e inepta hoy es todavía el caso de la mujer de trabajo en San Juan una esclava verdadero animal de labor desenvuelve sus actividades productivas en forma inconcebible y odiosa son las víctimas obligadas a la más voraz y criminal de las espoliaciones esto para las mujeres en general ahora si nos detenemos en las que prestan servicios de los denominados domésticos todo cuanto al respecto se diga es poco comparado con la realidad para ellas no hay límite de jornada de trabajo ni tampoco mínimo de salario en su triste existencia de proletarias agostan sus mejores energías en una labor tan estéril como ingrata casi sería legítimo afirmar que la esclavitud forma vergonzosa de trabajo que un día soportara la humanidad reaparece en nuestra época en el trabajo femenino siguiendo la trayectoria parabólica del proceso evolutivo a que están sujetos los fenómenos que indican la sociabilidad humana como una afrenta a la cultura y a la civilización nota de dolor y de miseria escarnio de un siglo laborioso y productivo debe desaparecer como desaparece todo lo innoble ¿y cuál sería el medio más a propósito para realizar tan oportuna empresa de liberación humana? se pregunta sin vacilar la agremiación este sin duda el procedimiento más eficaz para que la mujer pueda a igual que los hombres colocarse en condiciones de defender debidamente sus derechos y prerrogativas trabajadoras de San Juan uníos he aquí el secreto de vuestro triunfo recordad que esta frase contiene una profunda y fecunda enseñanza abonada con la autoridad de quien como Marx pronunciara la en instantes de intensa conmoción social en el mundo del trabajo como un llamado imperativo dirigido a la conciencia del hombre y las trabajadoras de San Juan que tienen el alto honor de pertenecer a esta magnífica democracia en gestación no pueden ni deben desoír este llamado cuyo eco repercute por todos los ámbitos de la provincia como que surge espontáneo del alma misma del pueblo sanjuanino recordad que la unión es el secreto de todos los triunfos unidas seréis invencibles porque así el derecho estará de vuestra parte hacer sentir el peso del número organizado por algo se dice que derecho en sí no es otra cosa que la sistematización de la fuerza y la fuerza solamente la tendréis de vuestro lado mediante la acción sagrada para la defensa de los intereses más caros que os preocupan y afectan sed poderosas y todo lo conseguiréis que cada una de las mujeres de San Juan se agrupe en su respectivo sindicato gremial tal es la orden que deben cumplir nuestras mujeres en los actuales momentos velando por la suerte de ellas y la de sus hijos esperanza risueña del mañana esto publicaba el diario oficialista del cantonismo aparecía como una solicitada y les leo la última curiosa la otra nota que les voy a leer la otra nota que les voy a leer es un discurso de el primero de mayo de 1927 del día del trabajador donde el orador no fue un hombre sino una mujer primero de mayo de 1927 julia de la porte de suraches dice así les será extraño quizás que en esta clase de tribunas les dirija la palabra una mujer también en mi humilde carácter de obrera he sentido el impulso de vivar en este día a las uniones obreras aquí congregadas sintiendo carecer de elocuentes palabras para expresar con más acierto ese anhelo de ver libres a nuestros hermanos y rotas para siempre las pesadas cadenas que sobre el proletario tiende el cínico feudal y cuyo peso soporta el hogar humilde crisol en el que se forman los hombres del mañana y que marcharán en pos de la redención social la gran obra de emancipación de la mujer no tiene precedentes en los anales de la vida proletaria pues ella significa un gran paso hacia la liberación del obrero tanto tiempo opinido por la zarpa de rebeldes pulpos que tratan de mantenerlo en una constante y espantosa agonía que en vano trata de repudiar con toda energía para emanciparse revelando su asco y protesta en contra de los explotadores sin conciencia simplemente recuerden ustedes que Engels ya afirmaba que el primer antagonismo de clases era el antagonismo entre el hombre y la mujer y el sometimiento masculino hacia la mujer y aguda dicho aprovechando mi hacia la mujer me